El fútbol en España empieza a tener movimiento para el retorno de actividades y terminar con la temporada 2019-2020. La plantilla y el cuerpo técnico del Real Madrid dieron el primer paso para su regreso, tras la interrupción provocada el pasado 12 de marzo por la pandemia COVID-19. Este miércoles desde temprano, los jugadores reportaron en las instalaciones del club, para pasar las pruebas fijadas antes del regreso a los entrenamientos. En Valdebebas, los futbolistas de la primera plantilla recibieron la bienvenida de su entrenador, Zinedine Zidane, con el que han podido conversar unos minutos.